Cultura. José Luis Arevalo. En ABC Noticias. Don Bernardo Gaitán, ¿Dónde anda? Cuéntenos. ¿Qué tal, José Luis? Pues bueno, déjame te platico que ando ahorita en el ensayo general de una obra y de la que te platico el día de mañana conseguimos hasta una entrevista y la verdad bastante interesante. Pero mira, recordando el caso ahorita que estamos viendo las noticias de la mamá en China que tiró a su hijo a la a la cañería, pues me recordó la historia de de María Magdalena Kaberich. ¿Quién es María Magdalena Kaberich? Fíjate que ella en mil setecientos sesenta y nueve se casó y tuvo un hijo, el cual se murió inmediatamente de nacer. Después, en mil setecientos setenta, nacieron otros cinco hijos de esa mujer con su esposo, de los cuales se murieron tres. El problema es que su esposo pues tenía sífilis, ella tenía tuberculosis, ya había tenido tres abortos previos, aparte de estos tres hijos que se le murieron, y bueno, aún así se volvió a embarazar. Una vez más, en principios de mil novecientos setenta, mil setecientos setenta, y todos le dijeron, empezando por su esposo, su familia, los médicos, que lo mejor que podía hacer era abortar, y ella dijo que no, que ya tenía el niño adentro, que iba a nacer, y se aferró a que este muchachito viera la vida. Así que fue hasta el diciembre de mil setecientos setenta que nació este niño, y este niño pues es el gran compositor que nos dio tanto, tanta música y tanta cultura, Ludwig van Beethoven. Así que si esta mujer, María Magdalena Cabritch, le hubiera hecho caso a todos sus amigos, a toda su familia y a los doctores, pues nos hubiéramos quedado sin tanta música tan maravillosa de Beethoven. Así que bueno, ya ves, la mamá en China, pues hizo mal, pero el hecho de que el niño haya sobrevivido, esperemos de un artista. Así es, oye, qué historia, ¿eh? Entonces, tenía al bebé y dijo que no. Todo, todo estaba en contra, todo estaba en contra de que naciera el niño, y aún así, mira, qué maravilla de historia. Sí, qué buen dato. Muy bien, pues, don Bernardo, como siempre, es un honor, ¿eh? Muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana. Mañana nos trae esta entrevista que nos esté aquí ya adelantando. Gracias. Hasta mañana. El señor Bernardo. Gracias. 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 Gracias.